Sí, exactamente. Bueno, en la Cámara de Turismo de Ituzengó y Paraná Norte, justamente estamos nucleados no solo de gente de Ituzengó, sino de Ituzengó, junto con Isla Pipé, Villa Olivari y la región norte del Paraná, donde tanto hoteleros, gastronómicos, agentes de viaje, guías y otros servicios, como pesca, playas, estamos todos integrados en esta Cámara que nos nuclea. Están todos integrados y nucleados en esto y estamos todos integrados y comprendidos en este marco de aislamiento. ¿Cómo les toca esto, Alejandra, a ustedes? Bueno, como todos saben, el turismo es uno de los últimos sectores que se va a reactivar por razones obvias, pero además porque tampoco contamos con transportes, a nivel aéreo se prevé recién para septiembre posiblemente el retorno de los vuelos y tampoco tenemos fecha ni de transporte ni de la posibilidad de viajar entre provincias. Por lo tanto, lo que se está esperando es cuando esto se pueda reactivar, que al principio sea a nivel regional y local. Bien, ¿cómo toman esto ustedes en cuanto a su trabajo, en cuanto al crecimiento de cada uno de los emprendedores, digamos, de los emprendimientos? ¿Esto les lleva a ustedes a reclamar algo, a pedir alguna flexibilidad? Mira, te cuento, desde el 18 de marzo estamos trabajando todas las cámaras y asociaciones del turismo de la provincia, de Corrientes, y también la Asociación de Agencias de Viaje del Nordeste, junto con asociaciones como las de Hoteleros, FEGRA, la Delegación de Corrientes, que es Aega, junto con el Ministerio de Turismo. El ministro Slovallen, con todo su equipo, están a total disposición y venimos teniendo reuniones casi diarias, semanales, para relevar la problemática de cada rubro. Así fue que se consiguió el subsidio para los guías, por ejemplo, guías de pesca y guías de sitio. Por otro lado, se están pidiendo ayudas con los servicios, se hacen presentaciones ante de PEC, de la facturación, para poder conseguir financiación y también algún tipo de descuentos. Y por otro lado, bueno, hay un montón de necesidades. Justamente el Gobierno Nacional ha brindado la ayuda de los ATP, que es para poder mantener a los empleados pagándoles el sueldo sin estar generando ingresos. No te olvides que desde marzo ninguna empresa del sector turístico está teniendo ningún tipo de facturación, pero sí mantenemos locales, alquileres, empleados. ¿Cómo lo mantienen? ¿Cómo mantienen esto? Bueno, justamente muchos con sus ahorros, con las ayudas estas que da el Gobierno de pagar el 50% del sueldo a quien ha podido acceder. Y la mayoría tampoco tenemos los beneficios que pueden tener algunos emprendedores, porque al estar en determinadas categorías no se acceden a esos beneficios. Entonces, eso se ha venido pidiendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. El 13 de abril, los presidentes de la Cámara Argentina de Turismo y la Federación de Agencias de Viaje tuvieron una reunión con el presidente Fernández, donde le plantearon todas las necesidades del sector. Entonces, por un lado, hay ayudas de Nación que todavía se están evaluando para bajar a las provincias, pero también la provincia de Corrientes viene trabajando mucho y mañana, justamente jueves a las 10 de la mañana, el gobernador Valdés va a anunciar las ayudas para el sector turístico.